Giovanni atajando, pero los arqueros tienen que ser serios Marco, una pelota que para mi no es para ponerle las manos como le puso Giovanni Barra es para embolsar pues Marco Hidalgo, para embolsar, para darle seguridad a su defensa Ya, estuve pensando, no, que te paso, porque le metes una mano, no pone las dos manos, lo vamos a ver nosotros con tranquilidad Ahora, Capri arremata en esta de afuera, porque Barcelona no le podía entrar, no le entraba No le entraba porque Nacional estaba jugando lo suyo Mire la que tiene Belio Le llegaban por el medio a Barcelona, Barcelona estaba totalmente volcado al ataque Llegó el partido a estar para ambos Marco Hidalgo, mire, esa pelota debió haber, así debiste haberla atenazado, embolsado Giovanni Y no creer la posibilidad Se juega con Capri en el área, con Gavica en el área Y miren, comienza Barcelona a meterlo recién a Nacional en estos minutos Cuando tienen ya la posibilidad, porque se la regala Nacional, retrocede demasiado De la manera que es peligroso Barcelona, pero libre, pelota quieta Únicamente, por pelota Porque anda salado, Giovanni le golpea incluso la pelota en el zapato, en el zapato Le entra con una mano, ¡Aplauso! Marco, si él la embolsa, si él, si él deja caer su pelota en el estómago no pasaba nada Y pierde a Nacional un partido que lo tenía ganado Y al minuto 90, como para decir, le cabecean en los 5.50 a la defensa y a Giovanni Barra Chao Copa Libertadores, chao Campeonato, solamente que pueda revertir a Nacional Anímicamente, que le ganen en la capital de la república y que le gane Barcelona, ¿cómo vas a recuperar al plantel? Yo creo que tiene 15 días, 15 días para pensarlo mucho, Dragan No, el partido lo votan en los últimos 10 minutos, porque el partido lo tenían ganado Barcelona era el gil del perejil del campeonato, votando partido en los últimos minutos Ahora lo hace Nacional Al final los técnicos, el uno que se va totalmente contento, Rubén Darín Suá Lo votaste todo, me parece muy bien la actitud de los segundos 45 minutos de Barcelona Y Dragan, que se tiró el partido encima